Después de tanto Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Mi pobre corazón herido Después que todo Ni perdonar ni perdonar Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Has de saber De todo lo que fue mi amor Mi amor Más de lo que fue mi amor Lluís Forte Ninguno Gracias por ver el video.